¡¿Qué?! ¡Cómo no! ¡Ok! ¡Mamá! 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 Es donde se le pega el balón y ha metido un gol a su portería! ¡Ahhh! ¡Ay, cabrón! ¡Mamóni! ¡Madrina! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Mamá? ¿Mamá? no pero y y a portero y Vamos a ponerle aquí, en este lado, ¿eh? No, ya van para allá. 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 Ah, está con los muchachos. A ver, mira. Ya, ya. ¡Órale! ¡Ya! ¡Experto! ¿Todas las ruedas de este muchacho? Sí, del lateral.